Esta vez consecutiva, aquí está el piloto de Morón. Diego, qué final loco, felicitaciones, segunda consecutiva para vos. Muchas gracias, muy contento. Estamos muy bien, la verdad que felicito y agradezco a todo el equipo, a toda mi familia, a mi padre, que hoy es el último día, como presidente, miren lo que hizo, el mejor presidente de la historia, y al que no le gusta, como dijo Maradona, que la chupe. Estamos bien, tengo un gran equipo, una gran familia, los quiero mucho, estamos por buen camino, falta mucho. Diego, ¿cómo viste la maniobra con Rossi? Rossi viene jugando a la levantada, dos veces me levanta, me hace pegarle de atrás, se tira por afuera Guillermo, me frena como para que sea Guillermo, y después una carrera tranquila, después cuando le se acerca a Guillermo, hace lo mismo, se pasa, le levanta, le pega a Guillermo de atrás, cuando van a la izquierda, le levanta de nuevo y ahí se enriedan, pero es pura y exclusivamente culpa de él. Bien, a disfrutar la victoria, Diego. Gracias, un beso grande.